¿Qué es el plan de arbolado de San Lorenzo? Esto particularmente donde estamos ahora parado es parte de lo que es el plan de arbolado de San Lorenzo que ya se aprobó también en el convenio que existe entre las dos instituciones que no solo es ver qué especie se va a poner en cada calle y en cada espacio verde del municipio sino cómo se va a hacer la poda y qué se va a hacer con los desperdicios de la poda. Hasta no hace mucho todo lo que eran los restos de la poda se llevaba al vertero San Javier que es el que aglomera toda la basura del cuasi valle de Lerma podemos decir y en el último tiempo lo que se empezó a hacer con todos los desperdicios de poda o desechos verdes de corte de pasto todo es traerlos acá en lechironal se dice acá que en las costas y con lo que se saca de acá es darles el material tanto al vivero municipal que está en la zona sur en Atocha como para los distintos espacios verdes para engordar el suelo. Nosotros desde el año pasado estamos dando talleres de huerta y de educación ambiental tanto a zona sur en la escuela 48-48 como en San Lorenzo en la escuela Estrada a los niños de quinto grado que son los que juran al medio ambiente. Viene la gente al lechironal para informarse qué es lo que se hace porque mucha gente te pregunta qué es lo que se hace con nuestros restos verdes bueno los invitamos a los vecinos para que vean realmente qué es lo que se produce, cómo se trabaja y a dónde va a parar todo el compost que se hace. Como principal objetivo tenemos como norte el cuidado ambiental, las tispas, los lapachos que estamos poniendo hoy recién se van a notar. De aquí a unos años yo no voy a estar en la gestión pero sí voy a seguir siendo vecino de San Lorenzo y voy a poder disfrutar de las acciones que hoy estamos desarrollando estas tareas no tienen que ver con políticas partidarias ni electorales sino que debiera ser una política de Estado que esté presente en todos los municipios, en todas las regiones de nuestro país.